Bien, gracias. Bienvenidos al cuarto día de actividades en Campus Party. Bueno, más bien, actividades como tal es el tercero. Ya saben que los lunes nada más venimos como a instalarnos. Agradezco su presencia el día de hoy. Sé que es muy temprano, sé que muchos de ustedes, o muchos más bien de nosotros casi no duermen estos días. Pero bueno, creo que tenemos energía de sobra para seguir adelante y sobre todo que los contenidos en el área de ocio digital este año vienen con todo. Agradezco mucho la presencia de José Eduardo Terán, nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias. Él nos va a dar la conferencia Teoría y Análisis de Videojuegos. Es una conferencia que decidimos incluir dentro de la agenda de contenidos porque sabemos que profundizar un poquito en el tema de los videojuegos para nosotros hoy es muy importante. desde el perfil que tengamos. Entonces, pues sin más, les pido un aplauso por favor para José Eduardo y pues vamos a empezar la conferencia. Muy importante, se me olvidaba, las conferencias del ocio digital se están transmitiendo en vivo por Campus Live en el canal Naranja, que es Entertainment. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, muy amable. No, lo voy a usar este. ¿Qué tal? Buenos días, chavos. ¿Cómo están? ¿Sí? Muy bien. Creo que esta es la primera conferencia del día de hoy, ¿verdad? En la parte de ocio digital. Muy bien. Como lo dijo Hilda, la intención de esta conferencia es meterlos a ustedes en un ámbito distinto a lo que han venido viendo o lo que se puede ver en el medio, que es la teoría y el análisis de videojuegos. ¿Sí? Si han visto algunas otras conferencias, algunas otras pláticas, han visto que, bueno, están enfocadas bien sea a arte, a programación o a diseño. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cada una de ellas de una manera más filosófica, por así decirlo. ¿Sí? Cómo afectan a la comunidad, quiénes son las personas representantes que han hablado sobre estas teorías, ¿sí? Y cómo esto nos va a ayudar a nosotros a desarrollar mejores y más grandes videojuegos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Antes, ¿alguien aquí está o todos están interesados en el desarrollo de videojuegos? ¿Sí? ¿Por acá? Hay varios. La mayoría. Muy bien. Fantástico. Entonces, la manera de empezar a desarrollar un videojuego es definiéndolo, ¿sí? Definir qué es un juego, ¿sí? ¿Cómo podemos definir un juego? ¿Qué implica un juego? ¿Qué piensan que es un juego? Esos que están jugando ahí al lado. ¿Qué implica? ¿Sí? Una historia. Muy bien. ¿Qué más? Que sea divertido. Muy bien. ¿Por allá? Interacción. Completamente. Un videojuego es interacción. Es estar en contacto no solamente con inteligencia artificial, sino con otra persona. ¿Sí? Fuera de un ámbito local. Ya estamos hablando de juegos multiplayer, como le dicen. ¿Alguien por acá? ¿Más? ¿Tres? Excelente. Excelente. Una colección de retos y acciones. ¿No? Entonces, sí están familiarizados con todo esto. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Bien. A través de los últimos años, han habido gente que ha tratado de definir lo que es juego. Sin embargo, ha sido un poco difícil. Es decir, como ustedes saben, los juegos han empezado o han existido desde épocas de hace mucho tiempo. De hecho, está comprobado científicamente que los mamíferos aprenden jugando e imitando. Ahorita vamos a ver lo que es imitación. Pero bueno, esto es un preludio a lo que vamos a ver. Aquí estoy presentando dos definiciones. Una formal y una pragmática. La definición formal habla sobre una estructura rígida, por así decirlo, una definición concreta sobre lo que en verdad podría definirse como videojuego. La voy a citar textualmente. Sistema, un juego, un videojuego es un sistema en el cual los jugadores participan en un conflicto artificial. Definido por reglas, como lo comentaron, que resulta en un resultado, bagla de redundancia, cuantificable. ¿Qué significa? Significa que es un sistema, un programa, un sistema en el cual yo estoy interactuando con un ente artificial. Y me va a relojar resultados cuantificables. ¿Cómo podíamos, si hablamos de un videojuego en concreto, cómo podíamos hacer la analogía? Bueno, un sistema en el cual los jugadores participan en un conflicto artificial. Vamos a hablar sobre una narrativa, por ejemplo, sobre un sistema como el de Mario Bros. 1. Todo el mundo está familiarizado con Mario Bros. 1. Mario Bros. 1 es un sistema regido por ciertas reglas muy parecidas a las reales, en cierto modo, porque existe gravedad, existe fricción, existen otras leyes físicas que interactúan dentro del juego. Pero este mundo artificial solo existe en ese espectro, en ese espacio. Y ahorita vamos a ver las definiciones, distintas definiciones que varias personas han tomado de acuerdo a esto. Entonces, nosotros estamos metidos dentro de un sistema artificial donde el resultado es cuantificable. Eso significa que el resultado, bien sea positivo o negativo al usuario, al jugador, es cuantificable, se puede cuantificar. Es una definición formal hecha por académicos para tratar de definir lo que en verdad es un juego. Pero una definición más pragmática, más dada a la acción, más práctica, por así decirlo, la quise tomar esta como ejemplo. Un juego es una serie de decisiones inteligentes o interesantes. ¿Esto qué significa? Significa que un juego es simplemente una relación que existe con el usuario y el sistema donde el usuario tiene que tomar decisiones interesantes para poder avanzar. Está muy padre esta definición, pero si se dan cuenta no es completamente, no habla completamente de un sistema, de un juego, porque está orientado hacia una definición más pragmática. Sin embargo, si nos damos, ah, este es Sid Meier. ¿A conocen Sid Meier? Él ha hecho Civilization y otras, uff, Alpha Centauri, otras dos. Ahora, si definimos al juego como él lo está definiendo, decimos que es un juego de estrategia. ¿Sí? Porque sus juegos han sido de estrategia, ¿no? El Civilization. Pues sí, para tú poder avanzar en un juego como Civilization, Starcraft o cualquiera de estrategia, pues tienes que tomar decisiones interesantes e inteligentes para poder avanzar. ¿Sí? Este, yo lo modificaría un poco. Yo me iría más bien, un buen juego es una serie de decisiones interesantes. ¿Sí? Porque un mal juego también. Un mal juego uno puede tomar decisiones, pero no, pueden ser interesantes, pero al final el resultado no es cuantificable o no es lo que estábamos buscando. Pero finalmente es una decisión. ¿Sí? Entonces, estas definiciones, estas dos áreas, ¿no? La pragmática y la formal, quiero que la vean antes de empezar con los modelos, para que tengan una idea hacia dónde vamos con los videojuegos. ¿Sí? Con la definición de videojuegos. ¿Tienen alguna duda, comentario? Vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a hablar sobre los modelos generales que tratan de definir a un videojuego. O mejor dicho, antes de videojuegos, juego. Estamos hablando de Johan Huizinga. Johan Huizinga era un filósofo por ahí del mediados, inicio del siglo anterior, donde estaba observando los videojuegos. Él decía, ok, la sociedad actual toma los videojuegos como algo ocioso, como algo que no sirve cuando estamos viendo más bien el trabajo como una actividad necesaria dentro de una sociedad. ¿Sí? Entonces, él dijo, ok, voy a tratar, tal vez no de definir lo que es un juego, pero sí observar qué es lo que sucede dentro de un juego. Estoy hablando de juegos, no hay videojuegos. Juego, me refiero a juegos en general, ajedrez, deportes, etc. Entonces, él en 1938 saca un libro que se llama Homo Ludens. Muy famoso y muy electrizante en esa época del año, en esa época de la sociedad. Porque, como les decía, estamos hablando de una sociedad donde estaba entregada al trabajo, a la industrialización, a otro tipo de temas que veían el juego como algo para niños, algo que, bueno, que en realidad se sigue viendo en la actualidad. Pero imagínense esa época donde empezaba ya como que la parte fuerte del ser humano, la actividad fuerte, ¿no? El manpower. Entonces, él dice, bueno, voy a hacer una tesis, voy a trabajar este trabajo, esta tesis, voy a hacer un libro que se llama Homo Ludens. Lo saca en 1938. De manera general y en resumen, el Homo Ludens, mejor dicho, él a través del libro trata de definir o observar el videojuego como una entidad independiente. El juego es una entidad independiente donde existen ciertos actores que van a estar interactuando, pero se aleja de un conflicto fuera de ese espacio. No sé si me explico. Se los ponga en otra perspectiva. Cuando nosotros estamos jugando, vamos a pensar un juego de ajedrez. Las personas que están involucradas dentro del juego de ajedrez están fuera, tienen una visión o una perspectiva distinta a las personas que lo están rodeando. Las personas que están sentadas jugando están regidas por un cierto parámetro, ciertas actividades y ciertos pensamientos que la gente de afuera no está viendo. Sin embargo, están participando los de afuera. Pero representa a una entidad fuera de lo que viene siendo el círculo mágico, que es como lo llama Huizinga. Entonces, este círculo mágico es famoso porque trata de acercarse a lo que en realidad es un juego. Una actividad lúdica donde está una serie de actores y donde ellos interactúan fuera de una perspectiva más amplia. Fuera de una perspectiva donde puede interactuar con gente que no está metida en el juego. Sin embargo, analizando muy bien esta teoría, nos damos cuenta que tiene ciertas, por así decirlo, desventajas. Donde pone al juego, si lo vemos en la estricta manera, el círculo mágico está alejado de la sociedad, afuera de lo que puede decir el juego como tal. Pero esto si lo traducimos a videojuegos es un poco distinto, no va a cuadrarse como tal. ¿Por qué? Un videojuego puede afectar nuestra vida. Una persona que está jugando un videojuego, vamos a pensar en World of Warcraft, está afectando, por ejemplo, emocionalmente al jugador. Ya ahí no existe un círculo mágico per se. Ya estamos hablando de que dentro del juego estamos interactuando con el exterior. La persona que está jugando está experimentando otro tipo de sentimientos, de emociones, que lo puede evocar un juego. Dentro de un videojuego podemos comprar herramientas. Han jugado, por ejemplo, el mismo World of Warcraft que usted... No, un juego más... Dota, ¿no? Ah, Poker, por ejemplo, sí. Poker digital, vamos a pensar Poker digital. Uno puede comprar en línea, entonces ya está afectando tu banco, tu dinero. Entonces ya no se puede hablar de un círculo mágico. ¿Sí? Me explico. Existen también tomas de decisiones que uno puede tomar gracias a un juego, porque un juego puede cambiar el modo emocional de una persona. ¿Sí? Y puede actuar en cierta otra forma. Entonces, está bien la teoría de Huizinga cuando define un círculo mágico, repito, como una entidad fuera particular, donde van a estar interactuando varios jugadores, pero es infalible, porque dentro de un videojuego no se puede... existen otros sistemas donde uno empieza a interactuar. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claro? ¿Sí? Vamos bien. Ah, Roger Calois. Calois. No sé cómo se puede decir en español. Este es otro filósofo, una persona que intentó también buscar la forma de definir lo que era un videojuego. Perdón, un juego. Estamos hablando... Este cuadro, él lo sacó en un libro que se llama Man, Play and Games. Hombre, Juega y Juegos. Este libro se habló en 1958, un poco después de Huizinga, y se basa un poco en la teoría del círculo mágico. Sin embargo, lo que hace aquí Calois es buscar una respuesta formal o una definición formal más cercana a lo que podría ser un juego de acuerdo a una matriz de posibilidades. Esta matriz que vemos aquí. ¿Sí? Se los voy a definir, se los voy a explicar uno por uno. Aquí ven Agon. Ah, bueno, primero. Primero, él trató de definir un juego de acuerdo a cuatro categorías, que es Agon, competencia, Alea, que es chance, Mimicry, que es imitación o mímica, y Linux, que es vértigo. Ahorita les explico cada uno. Y estas cuatro también se dividen, tanto en Paidia como en Ludus. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la diferencia entre ellas y vamos a tomar varios ejemplos. Agon es competencia, como tal. Competencia, vamos, si lo llevamos a videojuegos, pueden ser los juegos de acción. ¿Sí? Cuando uno está compitiendo en línea con una persona. ¿Sí? Por ahí va competencia. Chance. Chance está más orientado a los juegos de donde el chance es el principal actor. ¿No? Donde el chance define el rumbo del juego. Pócar, ruleta rusa, qué sé yo, muchas, ¿no? De este tipo. Imitación. Imitación es cuando hacemos hacer creer un personaje. Si lo metemos a juego, hay otra teoría que no metí aquí, pero la podemos ver en otra ocasión. Es de un psicólogo donde habla sobre cómo el usuario, bueno, el jugador, mejor dicho, trata de usar juegos como el hacer creer, muy visto en los niños, para interactuar con otras personas. Eso se puede llamar juego también. El hacer creer es la forma en que los niños dicen, yo soy Barbie, yo soy Ken, y vamos a pensar que mamá es la bruja, ¿no? Entonces, se juega un papel fantasioso alrededor de esto. Eso sí se considera juego. Y ellos lo consideraron aquí dentro de Mímica. Kylox lo metió dentro de Mímica, ¿sí? Y finalmente, vértigo. Vértigo, repito, si lo metemos a videojuego, podría ser los juegos donde existe una gran velocidad. En la vida real, en juego, puede ser torear, subirse en el toro, bailar, recibe una sensación física, una sensación de vértigo, una sensación distinta, como si uno estuviera jugando videojuego, como tal, acción. Entonces, dentro de estas cuatro categorías, existen dos definiciones que las diferencian a las dos. La primera es Paidias, que es la que vemos arriba, que significa, de manera muy general, que no está, las categorías no están regidas por una acción, por unas reglas en concreto. No hay reglas. Por ejemplo, el que les acabo de comentar de Mímica, ah, bueno, aquí está, hacer creer, no tiene acciones concretas. No existe un manual que dice, mira, aquí tienes que decirle a tu mamá que es el policía y tienes que decirle a tu hijo que es el hermano del policía. No hay unas reglas que puedan orillar, o un manual, o un procedimiento, donde pueda orillarnos a hacer creer que esta dinámica tiene una formalidad. No, eso es Paidias. Por otro lado, Ludus es distinto. Ludus se rige por reglas, y por reglas estrictas. Se tienen que seguir las reglas estrictas tal cual al pie de la letra para poder pasar. Un ejemplo clásico es el ajedrez. Sabemos que el ajedrez, las piezas, tienen ciertos movimientos que uno no puede manipular de otra forma. La reina se puede mover en cualquier lugar, las torres nada más en horizontal y vertical, el alfil de lado, etc. Esas son reglas que no se pueden romper. Entonces, bueno, aquí les pongo unos ejemplos para que los vean. Pero me interesa más que escuchen o que sepan cómo esto lo traducimos a un videojuego. Si nosotros vemos a un videojuego como tal, esta definición o este acercamiento a definir un juego no se apega tanto a los videojuegos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ciertos juegos donde uno puede romper las reglas o puede seguirlas. Un famoso juego es GTA. Uno puede seguir una línea recta dentro de un juego, dentro de una narrativa completa. Pero uno puede, si no quiere, abrirse y completamente irse a otro lugar o asaltar a una persona, etc. Entonces, ¿esto qué significa? Que no hay una definición todavía clara, clásica, que pueda definir el videojuego. Recuerda que el videojuego ya es una cosa moderna, una modernización. ¿Sí? Ok. Si pudiéramos ver... Perdón. 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 ¿En qué iba? Ok. Podemos definir un videojuego de acuerdo a este cuadro. Por ejemplo, Need for Speed. Need for Speed in acción, porque uno puede competir con otras personas, competencia. Chance no tanto. No se va tanto por chance. Pero, imitación sí. Uno puede ser una persona, uno puede ser una persona dentro del juego. ¿Sí? Una... Estoy hablando del Need for Speed nuevo, donde uno ya está jugando con un jugador. No sé si lo han visto, los trailers. Donde el nuevo Need for Speed. Donde uno ya es una persona dentro del juego. Dentro de la narrativa. Entonces, estamos hablando de una mímica. Estamos imitando a una persona. ¿Sí? Y tiene vértigo porque, bueno, uno corre y va a toda velocidad. ¿Sí? Entonces, hay ciertos juegos donde sí opera esta definición, pero hay otros que no. Entonces, como no lo opera en todo, no se define para todo, pues no se puede tomar como referencia. ¿Sí? Bueno, repito, y estaba hace rato antes de interrumpir. Es que los juegos, por ejemplo, donde existe el sandbox, donde son abiertos, pues no hay reglas definidas. Uno juega reglas, pero que están regidas dentro de un sistema. Dentro de un sistema inteligente. Sin embargo, no hay reglas que uno lo definan a ir o a caminar o a hacer acciones libres. Perdón, definidas, sino libres. ¿Sí? Porque uno puede andar en cualquier parte. Uno puede irse libremente o puede seguir una trayectoria bien definida por medio de la narrativa de juego. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Ah. Llega Henry Jenkins ya en las últimas épocas, ahorita, actual. Y ya él define no un juego, sino un videojuego. ¿No? Para resumirlo, Henry Jenkins dice que un videojuego es cultura. ¿Sí? Que los diseñadores o los artistas de un videojuego se deben de considerar como las personas buenas, personas del medio, pues muy llamativas, ¿no? Artistas como tal, ¿sí? Como se puede ver a un Picasso o a otro Rembrandt, ¿sí? Eso lo dice Henry Jenkins. Dice también que no hay, ya existen reglas definidas o fórmulas ya escritas en videojuegos donde la gente está siguiendo mucho. Y que nosotros como futuros desarrolladores tenemos que omitir esos caminos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, un poco en la actualidad, estamos viendo juegos muy repetitivos, ¿sí? De hecho, un cambio que sucedió en el 83, cuando cayó la industria, fue eso. Fue un renacimiento de actividades, de creatividad, de innovación con los videojuegos. Cuando vemos a Super Mario y vemos a Zelda y vemos a otros juegos de esa época cuando estaban en el renacimiento de la industria, ¿sí? El problema en la actualidad es eso, que estamos consiguiendo, estamos teniendo ciertas facilidades tecnológicas que deberíamos aprovechar para enfocarnos más hacia el diseño. Sin embargo, no estamos viendo el diseño como una herramienta útil o como un medio útil dentro del videojuego. Perdón, ahorita lo vamos a ver, esos tres elementos. Para concluir con Harry Jenkins, es simplemente ver al juego como cultura, como arte y como un medio de entretenimiento en la actualidad. Muy bien. Sí, está mejor. Gracias. Hablamos de los modelos generales. Vamos a hablar de un modelo particular que fue definido en el Conference de San Francisco, ¿sí? Hace algunos años. Y está padre porque trata de acercarnos más a los videojuegos, como lo estamos platicando. Y es una definición hecha por estudiantes, incluso por profesores, por varios. Entonces, ellos definen el modelo MDA. El modelo MDA significa mecánicas, dinámicas y estética. Asterix en inglés. Ok. Mecánicas. Las mecánicas nos dicen, o ellos nos dicen que las mecánicas son todos aquellos códigos, todo aquel script detrás de un juego que forma un juego. Vale de redundancia. Todo aquel código, todo aquel asset, todo eso que nosotros vemos detrás de un juego, entre comillas vemos, ellos lo definen como mecánica. Aquí pueden ver, aquí le tomo una foto a, han llegado a jugar, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Terraria. Han llegado a jugar Terraria. Terraria es un juego independiente, hecho por un par de chavos, donde existe un mundo artificial. Uno entra a ese mundo y ya el mundo se crea solo. Bueno, antes de empezar a jugar el mundo se crea completito, un mundo gigantesco. Entonces, lo que uno hace como usuario, no sé si se ve bien, creo que yo estoy por aquí. Uno al usuario, esto es un sandbox. Uno como usuario tiene todas las posibilidades para poder crear dentro del juego. Está padrísimo. Entonces, uno puede agarrar una pica y empezar a picar hacia abajo. Entonces, va recolectando minerales, de repente encuentro oro, de repente, entonces ya puedo hacer una pica de oro, puedo hacer una pica de metal, hago aliaciones. Entonces, empiezo a cortar madera y con esa madera empiezo a construir casas. Cuando empiezo a construir casas, empiezan a llegar NPS, non-playing characters, ¿saben? Los jugadores, los personajes donde uno interactúa más no uno juega. Los de Zelda, por ejemplo, que uno va a comprarle ciertas vidas o pociones. Bueno, cuando uno empieza a crear un complejo, una casa, un edificio, empiezan a llegar NPCs. Y esos NPCs te ayudan a ti a venderte armas, a venderte vidas. Entonces, está padre porque uno se da cuenta que uno está creando un universo dentro de un juego. Y eso lo vemos en este juego. Pueden hacer casas arriba, pueden hacer casas subterráneas. Entonces, lo más padre, lo que me causa a mí mucho entusiasmo, es que uno de repente va picando hacia abajo. Y de repente uno baja y llega a un mundo totalmente distinto. Y en cambio a la música y todo, y cambian elementos fantásticos dentro del juego. Que lo hacen más interesante. Entonces, ya no picas piedra, ya picas oro o picas amatista. Entonces, les recomiendo para que lo analicen, para que lo vean. Bien, entonces, todas las mecánicas representan eso, todo lo que está detrás del juego. Si eso son mecánicas, ¿qué representa dinámicas? Amigos, hola. Dinámicas viene siendo cómo interactúa todo ese código. Ok, yo por una parte tengo los códigos, todos los assets y todo eso. Por otra parte tengo la dinámica, es el play, son las funciones, lo que hace que esto se mueva dentro de un juego. Por aquí puse una, este es la princesa gorda. Y bueno, aquí vemos cierta interacción ya del nivel y de las acciones dentro del juego. Ya hay una dinámica, ya hay un movimiento. Entonces, si nosotros sabemos ya lo que son las tripas, por así decirlo, del juego, ¿qué viene siendo la estética? ¿Alguien sabe lo que es la estética? ¿O se imagina lo que es la estética? ¿O se imagina lo que es la estética? ¿O se imagina lo que es la dinámica, lo que es la dinámica, lo que es la música? Ajá. ¿La experiencia completa con la armonía? Exacto, sí. Dígita la palabra final, que fue lo más valioso. Armonía. Existe una armonía dentro del juego. Y esa armonía nosotros la reflejamos por medio de emociones. Y eso es lo padre, eso lo define en la estética. La estética es aquellas acciones donde uno muestra emociones con el juego. No solo emociones, sino también interactividad. Aquí les puse dos ejemplos, claro. El Wii, donde participamos con otros jugadores en tiempo real, ahí mismo en el espacio o en línea. Y, por otra parte, Half-Life 2, episodio 2. ¿Lo llegaron a jugar? Todos los jugaron. ¿Quién no los jugó? Para no espoliar. Bueno, mejor me reservo. Para no espoliar. Pero bueno, la cosa es que al final existe una trama muy emocionante donde te deja así, no manches. ¡Qué padre! Eso es una experiencia emocional. Donde el juego está tratando de sentir, de hacerte sentir una emoción. Y eso es el core, el main de esta estética. Hacerte sentir una experiencia emocional favorable. Vamos claros hasta aquí, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a dejar por aquí ahora la teoría. Ya hablamos un poco de la teoría. Ya saben quiénes han sido las personas más representativas o emblemáticas que han tratado de definir juego, ludus o videojuego. Vamos a pasar ahora al análisis. Una vez conociendo la teoría, ¿cómo funciona? Podemos ahora analizar lo que es un juego. Y cómo, de acuerdo a esas teorías, cómo funciona. Cómo interactúa y cómo se manifiesta. Deben tener claro que esto es simplemente una micro, hiper, super, mega, chiquita, repasada. De lo que es teoría, ¿no? Hay teoría de la diversión, hay teoría, uff, muchísimas teorías que han desarrollado para el mismo fin. Pero bueno, esto nos da un tema muy general. Ok. Hablando sobre un panorama, un panorama del medio de los videojuegos de la industria, se puede definir tres tipos de áreas o valores, ¿sí? O acciones dentro de un videojuego. Por una parte está el arte, ¿sí? El arte nos dice que son todos los activos, los assets dentro de un videojuego que uno ve, pues, literalmente. Son el Castillitos, el Mario Bros, es la Zelda, todo. Los que han llegado a programar videojuegos en 2D, uno sabe, saben que eso se entrega en una sheet, se le llama sheet, donde están todos los muñequitos. No sé si lo han visto, las losas de juego, donde una, están todas las acciones, lo han visto, ¿no? Todas las acciones de todos los muñequitos. El Mario Bros lo van poniendo en todas las acciones como va saltando, ¿sí? Eso es lo que entrega un artista, para ser claro, ¿no? Un artista te va a entregar, un artista que está haciendo un videojuego 2D, te va a entregar una hoja con una serie de losas y cuadritos donde representan las acciones de cada personaje o de cada mundo o de cada elemento visual dentro de un videojuego, ¿sí? Eso lo definimos como arte, ¿sí? Me han preguntado que si también entra aquí modelado 3D, por supuesto, los modelos 3D también representan el arte, ¿sí? Muy bien. Tecnología. En tecnología es, para los de sistemas o los que se quieren especializar en tecnología, es todo el código que nosotros programamos cuando hacemos un videojuego. Existen motores gráficos, existen código abierto, existen muchos recursos que uno puede utilizar en la red para poder hacer un juego. Está desde 2D, 2.5 o 5D le llaman por ahí, a 3D, ¿sí? Uno puede programar desde un 2D a un 3D, siempre y cuando uno desarrolle o utilice un motor gráfico adecuado, ¿sí? Uno no puede usar un motor 2D para hacer un juego 3D, o al menos que lo quieran evolucionar, como lo hicieron Karmak. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, de manera muy general, la tecnología representa todo el código que nosotros escribimos. ¿Sí? Ok. Si arte es arte, visual, y tecnología es todo el código, ¿qué representa el diseño? ¿Qué es el diseño? ¿Perdón? Exacto, la estructura, ¿qué más? El diseño de nivel es muy importante, por supuesto, por acá. ¿Sabes qué? La narrativa está en debate. Está en debate, y qué bueno que lo comentaste. Narrativa entraría más a arte. Narrativa se toma más como un arte, como un arte de desarrollar una narrativa. Sin embargo, no está excluido del diseño. Ahorita que estamos viendo juegos como, iba a decir November Rain. No, ¿cómo se llama? ¿El de Rain? Heavy Rain, por ejemplo. Donde hay una narrativa inteligente. Ahí esa narrativa podría entrar en diseño. ¿Sí? Porque ya estamos hablando de una narrativa donde existen varios pasos, varias ramificaciones que uno puede tomar, ¿no? Para llegar a un punto distinto. Entonces, por eso te digo, está cuestionable. Pero sí, vamos a meterlo aquí también. Aquí entra la narrativa. Pero más importante el diseño es las mecánicas de un videojuego. ¿Sí? ¿Cómo ese videojuego nosotros podemos diseñarlo de tal forma que sea atractivo al jugador? ¿Sí? Que tenga un factor de diversión. ¿Sí? Esto podría entrar ciertas preguntas en la parte de diseño que nos podrían definir por ejemplo el diseño de nivel. ¿Sí? Por ejemplo, un nivel, ¿por qué Mario Bros. en un nivel tiene tres vidas y por qué no dos? ¿Por qué no tiene cinco ni vidas? ¿O por qué un nivel de Mario Bros. uno dura tres minutos y no debe durar cinco? Todas esas preguntas y todas esas acciones que nosotros vamos a realizar dentro de un nivel, por ejemplo, solo un nivel, se llama diseño. ¿Sí? Es tan específico el nivel que hay carreras completas de diseñador de nivel. O sea, hay una persona que se dedica a hacer un nivel. Imagínense. No hacer el arte, no pintarlo, no hacer la tecnología, sino hacer el nivel. O sea, en otras palabras, él como, por así decirlo, de una manera distinta. Él ensambla un nivel. ¿Sí? Entonces él dice, bueno, agarro el arte que me hizo el artista, agarro el arbolito, agarro la tecnología de esto, pero estoy viendo que de acuerdo a la tecnología desarrollada, el muñeco está saltando cuatro puntos. ¿Sí? Y las plataformas del juego son a cinco puntos. Entonces en la vida van a poder llegar las plataformas. Entonces hay que ajustar las plataformas o hay que subir la tecnología. ¿Me explico? Todas esas acciones que uno desarrolla, el diseñador hace, son completamente de diseño. Entonces, por ahí he escuchado, yo quiero un diseñador de juego. Y es un artista. No, un artista es una cosa. Y un diseñador gráfico tal vez puede entrar en esa categoría, pero un diseñador es otra cosa. Un diseñador de juego es otra cosa. Y dentro del diseño de nivel, pues hay también otras áreas. Diseño de personaje. Sí, diseño de personaje de una manera psicológica. ¿Sí? Se puede definir un personaje de manera psicológica o como su apariencia. Se puede definir también el GUI. ¿Saben lo que es el GUI? La interfaz gráfica de usuario. Donde uno ve, han jugado los Warcraft, ¿no? Donde uno ve todos los puntitos, los cuadritos, los botoncitos. Bueno, todo ese diseño, todo ese análisis, lo hace un diseñador de GUI. ¿Sí? No lo hace un artista ni el artista, el diseñador que le va a decir al artista, artista, dame un cuadrito dos por dos de una manito así. Entonces, el diseñador ya sabe dónde ponerlo, de acuerdo a qué espacio, porque sabe, hay una psicología detrás de todo esto, ¿sí? Para el GUI, etc. Eso es lo que es el diseño de juego. ¿Estamos claros, verdad? Ah, bueno, aquí puse Tomb Raider. Raider, perdón. Porque no sé si llegaron a jugar Tomb Raider todos. ¿Sí? Bueno. En las primeras versiones, no sé si llegaron a notar, yo sí bastante, donde uno se frustraba, porque uno no podía pasar de nivel, ¿se acuerdan? Uno estaba dando vueltas y vueltas y vueltas, y uno decía, pero ya hice todo, ¿qué más falta? ¿No? Ya agarré el arma, ya agarré la antorcha, ya maté al tigre. Y uno ve una puerta allá arriba, y uno dice, ¿qué hago? ¿No? Bueno, eso es un deficiente, para no decir mal, diseño de nivel. ¿Sí? No se diseñó adecuadamente para que uno siga una trama o una línea con el juego, y les vaya diciendo al jugador qué es lo que tiene que hacer. Eso se está viendo en la actualidad. Ahorita lo vamos a profundizar un poco más. Pero eso se está viendo en la actualidad, el diseño inteligente, el diseño limpio e inteligente. Muy bien. Vientos. Ah, aquí voy a agarrar, en el análisis voy a agarrar tres casos de estudio, por así decirlo, de cada área de la que vimos. O sea, vamos a ver nueve casos de estudio. Para que los analicemos, y bueno, vamos a tratar de hacerlo interactivo, para que ustedes también vean cómo podemos analizar este juego, y cómo ha sido su experiencia con un juego u otro. ¿Sí? En la parte de arte, quise definir tres distintos tipos de arte. El primero, o el primero que vamos a platicar, es experimental, muy famoso en la actualidad. El segundo va a ser el oscuro. También no tan famosón, pero sí ha tenido un gran impacto. Y el tercero es historia. Metimos aquí historia en arte. Ok. ¿Alguien ha jugado Bright? Bright. Ajá. Ah, varios. Me da gusto. Ok. Bright es un juego hecho por Jonathan Blow, hace como dos o tres años. El cual tiene, les comento un poco cómo estuvo. Ahorró dinero y dijo, bueno, yo tengo en mente un juego donde pueda yo interactuar directamente con el tiempo. El jugador va a interactuar completamente con el tiempo. El tiempo no va a ser una herramienta, como puede ser en otros juegos, como Sands of Time, sino va a ser una, una, un objeto, una mecánica dentro del juego, ¿sí? Que va a definir el rumbo del, del, del trayecto, del desarrollo del juego. Entonces, con esto en mente, y tomando como elementos clásicos, como Mario Bros, Donkey Kong, entre otros juegos, desarrolló este que se llama Bright. Bright lo hizo él solo, desarrollador independiente, le ayudó en el arte una persona que se llama Daniel Hellman, ¿sí? Y trata sobre eso. Trata sobre rescatar a una princesa, ¿sí? De la manera más sencilla y más clásica, ¿no? Rescatar en un juego a una princesa. Pero, lo interesante de este juego, es que hay elementos donde uno interactúa completamente distintos a lo que uno ve en un juego clásico, normal, que es el tiempo. En otras palabras, nosotros en este juego nunca vamos a perder. La idea de este juego es que mientras uno vaya avanzando, uno vaya aprendiendo, o tomando experiencia, de las acciones que uno va tomando dentro del juego, ¿sí? Por tanto, si uno llega a perder, uno tiene que retroceder el tiempo, todo se retrocede, y uno tiene que actuar de manera, como que correcta para poder pasar, ¿sí? Entonces, es un juego donde, pues, es inteligente, pues, la mecánica es inteligente. Y aquí estamos demostrando, estamos resaltando, la importancia que tienen los desarrolladores independientes en la actualidad, ¿sí? con este tipo de desarrollo. Pese a que se tardó tres años, y que fue una o dos personas lo que lo desarrollaron, pues, ha tenido muchísimas críticas. Tiene el nivel 90 de Metacritics, o sea, nivel 90, por encima de N cantidad de juegos que han costado millones de dólares. Este habrá costado, no sé, como unos 100 mil pesos, máximo, máximo, ¿no? Más o menos. Entonces, ok. ¿Por qué lo metí en arte experimental? Porque eso es lo que él está demostrando con este videojuego. Tratar de, de, de experimentar con un arte distinto, no clásico, el arte estoy hablando, ¿sí? para poder generar una mayor experiencia con el usuario, ¿sí? Para lo que los hayan jugado, ¿sí? Se acordarán que el diseño, el arte, perdón, estaba muy atractivo, muy bonito, muy sencillo incluso, pero al mismo tiempo profundo. Lo padre del arte es que mientras uno va pasando de niveles, mientras se va volviendo más oscura la trama, no les voy a preguntar al final porque vale también la pena jugarlo hasta el final, está padrísimo el final. Este, mientras uno más se va involucrando en la trama, uno va viendo que se va separando del objetivo principal que va a rescatar a la princesa. Al final todavía el objetivo sigue claro, rescatar a la princesa, pero mientras va pasando el juego, van cambiando ciertos elementos, sobre todo visual, y eso es lo que quiero llegar con el diseño experimental, que uno le va tomando, como jugador le va tomando otra tonalidad al juego, no solamente la parte visual, sino la parte de audio. Entonces, mientras va pasando el juego, uno está ahí viendo como todo lo gráfico bonito, este nivel uno, los primeros niveles, pero como va cambiando todo a ser un arte oscuro, un arte donde hasta da cierta, una sensación de soledad, de miedo, ¿sí? Y eso uno lo va experimentando en todo el videojuego. Está muy padre que hagan este análisis para las personas que no lo han jugado, para que vean cómo a través del juego uno va experimentando este tipo de elementos visuales, incluso la lluvia, la nieve, hay ciertos elementos, ustedes lo van a ver. Lástima por el tiempo, por las condiciones, no puedo mostrar el video, y aquí hacer una dinámica más para un taller, pero bueno, se los dejo a ustedes, ya saben lo que hay que buscar dentro de Brighton. ¿Sí? Ok. Perdón. Muy bien. Arte oscuro. Alguien llegó a jugar Monster Party de Nintendo, por ahí de los años 80, perdón, 90's. Bueno, finales de los 80's, 90's. Este es un videojuego también que vale la pena analizar. ¿Por qué? Porque dentro de la trama visual que uno está jugando dentro del videojuego, uno de repente lo ve como un muñequito, la historia dice que viene una persona, un animal de otro planeta, y te agarra a ti como el salvador de su planeta, y lo único que tú traes es un bat. Un bat. ¿Sí? Entonces, durante todos los juegos utilizas un bat. Eso, hablando de diseño. ¿Sí? Pero hablando ya, metiéndonos en arte, es un videojuego donde uno empieza de una manera muy bonita, si lo ven, las sonrisas, el... ¿Alguien lo llegó a jugar? Perdón, no me fijé. Poquito. Ok. Uno ve aquí el arte bien bonito. Bueno, aquí ya se está transformando en esto, entonces no está tan bonito. Pero, bueno, si uno ve aquí todavía las caritas bonitas, ¿sí? El bate, las patas en el aire, bueno, esto no es tan bonito, pero el fondo, ¿sí? O sea, es un arte que cautiva, que sobre todo en aquella época, ahorita lo vemos y dice, ok, ¿no? Pero estamos hablando del final de los 80. Entonces, llega un momento en el juego donde hay un salto en la línea visual de experiencia del jugador, ¿sí? De un momento a otro saltamos a esto. Este arbolito que veíamos bonito, que se empieza a poner así como admirado, como, ¿qué onda, ¿no? Y de repente se transforma en esto. En este momento las caras cambian, todo el entorno cambia, los elementos cambian, ¿sí? Todo cambia. Los enemigos son más monstruosos, hay más sangre. Entonces, este cambio está muy interesante que lo evaluemos porque es algo muy poco visual, visto en los videojuegos. Nada más, de hecho, de lo que yo recuerdo, lo que había jugado, lo que había investigado, este es uno de los pocos, únicos casos, donde hay un cambio abrupto en la historia, en la línea visual del juego, ¿sí? Y es un caso también para admirar. Sobre todo porque, en esta parte, uno viene pensando que es un juego sencillo, padre, donde uno mata unas patas ahí y uno mata unas cabezas. Pero de repente, de un momento a otro, de un segundo a otro, se convierte en un juego macabro, donde el ambiente es oscuro, donde la música es penetrante y donde uno empieza a experimentar ciertas emociones que no había experimentado en otros, en otro, anteriormente, ¿sí? Entonces, les recomiendo que también lo vean. Busquen el emulador y cambien esta parte para que vean lo que se siente. ¿sí? Ajá. Metí historia en arte. Ya comenté por qué. Y, bueno, de todas las historias que existen en videojuegos, creo que la más emblemática o la más significativa es la de Mario Bros. ¿sí? No solamente porque es la más conocida y la más sencilla, ¿sí? Sino también porque es la más, a mi parecer, la más fumada. ¿sí? Haciendo un análisis de la historia, vámonos a remontar en Mario Bros. los primeros, ¿sí? Haciendo un análisis de la historia, vemos que Mario Bros. trata sobre un fontanero, ¿sí? Que se transforma a veces en apache, en rana, ¿sí? Donde tiene que rescatar a la princesa del reino champiñón en manos de Koopa, que es un lagarto con garras y con picos y todo eso. Entonces, uno tiene que vivir o meterse en el reino champiñón para matar balas con sonrisa y tortugas que te miran y te persiguen, ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿No? Está demasiado fumado. Pero ha vendido más de casi 300 millones de copias toda la franquicia. Y si se dan cuenta, la historia sigue siendo la misma. Desde el Mario Bros. 1, pasando por, incluso Mario RPG, los que lo llegaron a jugar para Super Nintendo, ¿se acuerdan? Mario es buenísimo. Buenísimo. Hasta la actualidad, los juegos que vemos ahorita, Mario Galaxy, Mario Galaxy 2, si se dan cuenta y hacemos un análisis, la historia sigue siendo la misma. Es el Mario, el muñetito chiquito, así redondito, donde te tiene que rescatar a la princesa con los hijos de Koopa, que bueno, aquí lo puse precisamente, ¿no? Aquí están todos los hijos. Este es el gráfico de Mario Bros. 3. Entonces, si analizamos un poco esto, nos damos cuenta que, y si lo comparamos con juegos en la actualidad, muchos juegos buscan, o muchas personas, desarrolladores incluso, sobre todo nuevos, dicen, no, yo quiero que mi historia sea fantástica, que sea en un nivel acá, que sea 20 mil jugadores, que vean 30 mil enemigos, y que se juegue como Zelda, pero se mate como Mario, y que se juegue como GTA. Aquí está la fórmula sencilla. No necesitan hacerlo tan grande y tan llamativo y tan sofisticado para hacerlo ganador. Ahorita que vimos el ejemplo de Bright, Bright ha vendido millones, millones de juegos. Y ahorita vamos a ver el de Super Meat Boy un poco más adelante, hablando de diseño. Padrísimo. Entonces, en conclusión, si hacemos un análisis de la historia de Mario Bros., nos damos cuenta que es una historia super fumada, donde existen elementos fantásticos, pero en cierta forma equilibrados y donde existe una armonía dentro de la historia para que se vea sencilla, atractiva y bien bonita para el jugador final. Y que ha sido la misma desde Mario Bros. 1 hasta Mario Galaxy 3, si llegara a salir o 4. Muy bien. Ok, vamos a hablar de tecnología. ¿Nos pueden checar el tiempo? ¿Cuánto falta? ¿Quién nos puede decir? ¿O no seguimos? ¿No decimos nada? No, porque hay otras personas esperando. Es que empezamos tarde. Bueno, vamos a apurarnos. Vamos a hablar de tecnología. Tecnología, puse tres elementos fundamentales que han trascendido en la historia de los videojuegos. El más famoso y el básico y el esencial donde incluso muchos desarrolladores empiezan es el sistema de desplazamiento. El desarrollo de desplazamiento empezó en los años 90 con Mario Bros., con otros juegos, en los 80 incluso, antes de Mario Bros., donde había un personaje donde se iba moviendo con un fondo animado. El fondo se iba desplazando de un sentido contrario al personaje que iba caminando. Eso para tener la sensación de movimiento. Todo el mundo lo ha visto. Pero quise tomar este ejemplo que está aquí que se llama Commander King. ¿Alguien lo llegó a jugar? Por allá también, ¿verdad? Perfecto. Commander King es un videojuego desarrollado por el famoso grupo ID Software publicado por Apple G en los años 90, inicio de los 90, ¿sí? Donde, contando un poco la historia para entrar ya en materia de tecnología, es Carmack, uno de los desarrolladores de ID, dice, ah, perdón, antes de esto, les doy un previo. En ese momento para PC no existía el 2D, no existía el desplazamiento, perdón, en 2D, ¿sí? Solo existía en consolas como Nintendo. Perdón. Carmack dice, ok, si Nintendo puede llegar a desarrollar una consola donde hayan juegos que se mueven de manera horizontal y yo puedo interactuar con otros muñequitos que se van metiendo dentro de la pantalla, ¿cómo yo puedo transformar eso en PC? Entonces, pensando, saben que los juegos en desplazamiento, sobre todo en 2D, son de losas. ¿Sabes lo que son losas, no? Las losas, bueno, este no lo tiene marcado y esto fue una cosa padre del juego, pero las losas son cuadritos que uno va viendo copiados en el juego, en este caso un desplazamiento 2D, donde todos son iguales, por ejemplo, los de Castlevania, ¿se acuerdan del fondo que va cambiando? O sea, es el mismo, pero va yéndose para hacerlo más visual. ¿Se acuerdan de los pica piedra que iba corriendo y iba pasando el mismo fondo igual? Bueno, esos son cuadros, esos son losas ya establecidas donde se pone la programación en caso del videojuego para que se vaya repitiendo. Ok, entonces, Carmack dice, si esto los de Nintendo lo pudieron hacer con Mario Bros., bueno, yo voy a intentar hacerlo con un juego, con una demostración de lo que puede ser un nivel de Mario Bros. entonces lo que ideó desde las 10 de la noche, 11 de la noche, dijo, voy a empezar a programar un sistema que haga esto, lo que haga Mario Bros. 3 o Mario Bros. 1 en ese tiempo. Entonces, durante toda la noche junto con Tom Hall, Tom Hall era el artista en esa época, en ese momento, estaban copiando el primer nivel de Mario Bros. 3, ¿sí? Entonces, el Tom Hall por una parte estaba teniendo una videocasetera y estaba poniéndole play y stop para copiar en una computadora, en bitmaps, todos los cuadritos, todos los elementos visuales del juego. Por otra parte, Karma estaba programando el sistema que posteriormente, bueno, se utilizó para toda la gama de juegos 2D a partir de esa época. 2D de desplazamiento. Entonces, a las 6 de la mañana termina Karma y termina Tom Hall con el ensamblamiento del primer nivel y se juega idéntico a Mario Bros. Idéntico, Mario Bros. el nivel 1, ¿sí? Están las plataformas, está el muñequito saltando. Entonces, por primera vez se creó una tecnología que no existía para computadora que era el desplazamiento de losas. De manera muy rápida, esta tecnología dice que cortamos la parte de la derecha. Ah, es que, perdón, para los que no están familiarizados en esa época, no existía la capacidad de memoria todavía y de procesamiento para hacer este desplazamiento fluido, ¿sí? Se puede hacer un desplazamiento padre pero no fluido. Y ese era el problema principal que Nintendo ya lo había resuelto con su sistema. Entonces, Karma llegó a hacer eso. hablando de tecnología ya metiéndonos a esto, lo que hace es que corta ciertas losas de mano izquierda a las que se van eliminando y ahorra esa memoria para meter las losas de mano derecha. Entonces, va viendo cómo el sistema se va metiendo. ¿No se acuerdan o llegaron a ver en Nintendo en juegos de Nintendo donde uno de repente avanzaba y de repente iban apareciendo cuadros a mano derecha? ¿Se acuerdan? ¿Lo llegaron a ver? ¿Sí? De repente aparecían cuadros negros o a mano izquierda que de repente aparecían cuadros. Bueno, ese es el sistema de tecnología que utilizaron también Nintendo y Karma para desarrollar juegos 2D. Iban eliminando losas de mano derecha, izquierda, perdón, iban a poner mano derecha para ahorrar memoria. ¿Sí? Y Commander King fue, este es Commander King 4, pero Commander King 1 y 2 utilizó esa tecnología. Ah, porque Karma, la idea de Karma era decirle a Nintendo. De hecho, se lo dijo, Nintendo, aquí tengo el juego de Mario Bros. 1, lo hice en 8 horas, dame la licencia para hacerlo completamente el porting a PC. Y Nintendo dijo, no, yo me quedo nada más con Nintendo. Yo nada más me quedo para mi plataforma, haz tu juego para PC con otro nombre. Entonces, con el enojo, hicieron este juego que fue un exitazo y fue uno de los preludios importantes de ID, a lo que llevara a ser ID Software. ¿Sí? Muy bien. Y tomando, seguimos en el caso ID. Una vez que desarrollan una serie de juegos en 2D, con la culminación del episodio 5 de Commander King, el que acabamos de ver el episodio 5, Karma empieza a pensar y dice, empieza a pensar, empieza a desarrollar una tecnología tecnología que puede simular el 3D dentro de un videojuego. Pseudo 3D, se le llama. ¿Sí? Pseudo 3D significa que no estamos viendo, bueno, en realidad, si nos vamos a la estricta palabra, no existe el 3D en una computadora, todo es una simulación de 3D. ¿Sí? Esto todavía es una, no sé, meta simulación. No sé. Bueno, el chiste es que cuando Karma termina con Commander King, empieza a trabajar en un modelo 3D que no existía todavía para computadora, no existía todavía en ninguna parte. Sí existían juegos en 3D, ¿sí? Por ejemplo, Fly Simulator, donde había líneas que se iban estirando, ¿sí? Con ciertas texturas muy básicas, ¿sí? Pero Hover Tank, que fue el primer desarrollo de videojuegos 3D, por así decirlo, de manera universal, ¿sí? Desarrollado por Karma traía esos elementos y es sencillamente el estiramiento de imágenes, por eso lo puse aquí. Imagen escalada. Lo que nosotros vemos es una ilusión óptica. Lo que estamos viendo es un escalamiento de imagen que uno va, que se van acortando, alejando de acuerdo a un sistema de trapecios. Llegaron a jugar Doom todos, ¿sí? No sé si vieron, por ejemplo, las puertas, es que no lo puedo explicar aquí. Bueno, eran, imagínense, dos trapecios que se van agrandando y acortando. Ese sistema de trapecios fue lo que él desarrolló para crear los de Doom, bueno, Wolfenstein primero, Hover Tank y otros juegos antes de Doom, ¿sí? Y bueno, el que los volvió súper famosos y súper millonarios a los 19 años, 20 años. Ya estaban manejando testarrosas y Audi. No, Audi no existía, creo. Bueno, carros buenos, carros padres. Me gustaría ahondar un poco más en esto, pero bueno, por el tiempo tenemos que seguir. Lo que les quiero decir aquí es que la tecnología utilizada para escalar es un tema de análisis muy importante porque con un simple sistema 3D, 3D basado en 2D, porque esto es completamente 2D, les repito, es una ilusión óptica, pudieron generar niveles tan amplios y niveles donde existían enemigos, donde existían interacciones completas, una narrativa incluso. Y esto es lo que fue muy famoso en los años 90, este motor se llama ID Tech 2. Este ID Tech 2 se utilizó para uff, X, Neretic, uff, una serie de juegos. Entonces, si hay un juego 3D que quieren analizar, les recomiendo que empiecen con Doom o con Wolfenstein que fueron los padres del 3D. Ok, y finalmente tecnología en la parte de motores. Lo que vimos ahorita es el ID Tech 2 es un motor de videojuego. Un motor de videojuego representa un sistema completo en un disco, en una carpeta donde por sí solo hace el juego. No el juego como tal, no hablando de diseño, sino el sistema ¿cómo se lo explicó? ¿Alguien sabe lo que es motor de videojuego? A ver, definanlo ustedes mejor. ¿Quién lo dice? ¿Qué es un motor de videojuego? ¿Qué es un motor de videojuego? Exacto. Ah, Creo todos los elementos básicos para que tú nada más metas poco código y consigas un videojuego de una manera mucho más rápida que si lo hicieras tú desde cero. Exacto. Gracias, amigo. Exacto, tal cual. Es un sistema donde encontramos ya los códigos hechos, un middleware como tú comentas, donde nosotros ya nada más tenemos que meter elementos de juego para poderlo hacerlo funcionar, por así decirlo. Tenemos motores actuales como, bueno, clásicos como el ID Tech 1, ID Tech 2, ID Tech 3, etcétera. Los de Neverwinter's Night, los famosos de Baldur's Gate, ahí empezaron. Y tenemos los modernos, tenemos el Unreal Engine, lo conocen, lo han visto, no han escuchado, el Unreal Engine, el Unity, el Torque, que por ahí está como tratando de sobrevivir. ¿Cuál? Crytek, buenísimo, sí. Yo en otras ocasiones he tratado de buscar, de ponerle los tres famosos o los tres significativos y ponerle las diferencias técnicas, pero bueno, también por cuestiones de tiempo ya nos tenemos que seguir un poco. Pero, lo que tenemos aquí y quise ser muy puntual es el motor, ¿conocen este motor? Source, muy bien. Este motor Source está por encima de todos en el apartado de inteligencia artificial. No alumbra con los gráficos, no es especial con la física, pero sí con la inteligencia artificial. Quiero decir, a comparación de otros motores, por ejemplo, el Unreal o Crytek, está increíblemente, ¿vieron el nuevo Crytek que va a salir? Parece una película, está increíble, ¿sí? Bueno, eso es lo que le falta o lo que no es lo fuerte, mejor dicho, de este motor, pero sí en inteligencia artificial y es un caso de análisis muy, muy, muy padre. Yéndonos muy específico en el Half-Life 2, episodio 2, el último nivel, ¿lo llegaron a jugar? ¿Los que lo jugaron? Llegaron a jugarlo, ¿no? Ok, se los resumo. El episodio 2 final de Half-Life 2, el último nivel, uno tiene que pelear con ciertos enemigos que son estos. Estos enemigos tratan de vencerte, obviamente, como cualquier enemigo del juego, pero de una manera hiper inteligente, ¿sí? Lo que pasa es que uno está dentro de un sistema, dentro de un mapa, ¿sí? Donde hay ciertos puntos que, de hecho, es este nivel. Hay ciertos puntos donde van a empezar a venir, pónganse, van a venir de acá, van a venir acá, el famoso respawn, que le llaman, Donde aparecen los enemigos. Aparecen acá, aparecen acá, y aparecen, pónganse, acá atrás y acá atrás. Vamos a suponer que hay cuatro puntos, son más, pero vamos a suponer cuatro puntos. Lo interesante de aquí, y eso nadie lo notó, o muy pocos lo notaron, van a exagerar, es que estos cuatro puntos son inteligentes en el sentido de que los enemigos que van saliendo ahí se comunican entre ellos. Los enemigos estos que están aquí se comunican en tiempo real, ¿sí? Con ellos mismos para formar una estrategia inteligente, artificial, para combatir contra ti, ¿sí? Entonces, lo padre de todo es que los desarrolladores le pusieron sonido o articulaciones guturales a los enemigos, a estos chavos, a estos, no sé cómo llamarlos, arañas, ¿sí? ¿Cómo se llaman? ¿Saben cómo se llaman? No me acuerdo el nombre de ellos. Bueno, tiene un nombre. Este, para que uno se esté dando cuenta que ellos se están comunicando para atacarte, ¿sí? Entonces, está padre, porque uno está con el arma, ¿no? va a matarlo a uno. Entonces, este uno, aunque uno cree que lo está matando y sí lo está matando, le está bajando vidas, pero, aunque uno cree que uno, ah, sí, está fácil, él le está comunicando al otro que está acá, uno está matando a este, este le está comunicando a este, que también le está comunicando a este que te haga una emboscada por atrás, ¿sí? Entonces, el momento que uno está atacando los dos de frente, uno voltea y ya lo mataron a uno porque los de atrás ya se comunicaron con los delante para poderlos matar a uno. Valga la redundancia. Este, me explico, eso es un sistema completamente inteligente y eso es lo que, lo que genera este motor. Está padrísimo por eso. Como caso de análisis, también les recomiendo ese último nivel de Half-Life 2 para que vean cómo se, cómo funciona esta tecnología de inteligencia artificial a su máximo exponente. ¿Sí? Muy bien. Ahora diseño. Para terminar de los tres casos que vimos de un panorama general, vimos los tres casos, arte, tecnología y diseño. Y diseño viene siendo un poco más, en mi caso personal, más atractivo porque es donde uno tiene que pensar para que el juego funcione. Uno puede tener la tecnología de Unreal, uno puede tener arte de, qué sé yo, Kojima, ¿sí? Pero si el videojuego no tiene un buen diseño de juego, no sirve para nada. Ahí se va a quedar. Y ha pasado muchos casos de fracaso. Por ejemplo, el Far Cry, no sé si el Far Cry o el Crysis, o los dos, ¿sí? Que se ven padrísimos. Uno puede ver la hormiga allá abajo, uno puede ver la gramita, uno puede ver cómo va bajando el río, pero es como una porquería y una dinámica asquerosa. ¿Sí? Entonces, eso puede ser un diferencial muy importante en un videojuego, el diseño de juego. ¿Sí? Entonces, aquí quise analizar tres temas. Primero, el diseño de interfaz. El diseño de interfaz ha evolucionado bastante. Antes nosotros veíamos que el diseño de interfaz representaba un cuadro muy feo, ¿sí? Dentro de un juego, vamos a hablar de doble dragón, en este caso, doble dragón 2, ¿sí? Doble dragón 2 nos da un espacio útil, por así decirlo, un espacio de juego de un 90% más o menos, donde el otro 10% lo desperdiciamos con el GUI, ¿sí? Y lo peor de todo es que no es dinámico, que es lo que vamos a ver ahorita el cambio. Antes, los GUIs, la interfaz gráfica era totalmente estática. Uno, porque, bueno, no había un desarrollo todavía palpable en la parte de diseño y otro, la parte de tecnología. No existían los elementos tecnológicos para poder mostrar una dinámica real o en tiempo real de un videojuego en la parte de GUI. Entonces, no sé si se acuerdan, cuando uno llegaba a jugar su, bueno, entre otros juegos, vamos, doble dragón 2, uno jugaba de una sola persona, este cuadro seguía aquí, ¿se acuerdan? Y decía P2 sin albur y esto aparecía ensombradito, ¿se acuerdan? Y aquí aparecía puros ceros. Es un desperdicio completo de GUI, ¿sí? Más, sin embargo, ahí estaba porque, bueno, repito, no había la tecnología y no había todavía la capacidad educativa para desarrollar una cosa más inteligente. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos llegado a ver GUIs inteligentes y GUIs dinámicos. ¿Lo han visto? ¿Lo han llegado a ver? Por ejemplo, en Call of Duty donde uno está matando y ya no salen las vidas como va bajando, sino el mismo, la pantalla se va poniendo roja. ¿Lo han visto? Y de repente cuando uno se le están acabando las balas, las balas empiezan a, no aparece en la pantalla las balas, sino de repente empiezan, cuando están bajas, empiezan a aparecer ya las balas y te dice reload, reload, reload. Uno recarga y se vuelve a poner todo limpio. Uno aprovecha el 100% de la imagen. Eso es un diseño inteligente, una interfaz gráfica padrísima, sí, moderna. Por ejemplo, otra interfaz gráfica. ¿Este juego cuál es? ¿Qué juego es ese? Perdón. ¿Qué estás jugando? ¿Tú? Ah, Ninja Gaiden. Bueno, si ven Ninja Gaiden tiene una interfaz aquí arriba, ¿sí? Gracias. De vidas y de poderes. Muy parecida a la clásica a la que hemos visto en otros juegos como Dante's Inferno. ¿No? Porque es un hack and slash. Entonces, este tipo de elementos, si lo analizamos, vamos viendo que de acuerdo al juego nosotros tenemos una distinta temática del GUI. ¿Sí? Pero la clásica a la que estamos viendo ya normalmente en los juegos de primera persona son el de aquí al lado, ¿cómo se llama? Gears of War, creo, ¿no? Este es Gears of War. Gears of War, si lo ven, es limpio completamente, limpio, no hay GUI. ¿Sí? Simplemente te muestra el GUI cuando hay un elemento en contrario o hay un sistema crítico. Por ejemplo, se te acaban las balas o tienes que recargar o tienes pocas vidas. En Half-Life, ¿se acuerdan de Half-Life? Half-Life, no sé si ven el GUI en el centro. El de arriba aparece en las vidas y se va bajando, ¿no? Se bajan las vidas y el de abajo y se van acabando las balas. Cuando se va poniendo rojo tienes que recargar. Y simplemente es un cuadrito así, un redondito así en el juego que representa menos del 1% de la imagen activa de un videojuego. Entonces, es un caso de análisis también muy importante que los dejo para que ustedes lo analicen a profundidad. La diferenciación o la evolución del GUI a través de la historia de los videojuegos. Muy bien. Ya me dio calor. Ah, niveles. Esto está muy interesante. También el diseño de niveles ha evolucionado bastante. Hay diseños de niveles que han perdurado toda la vida por su sistema muy avanzado. Por ejemplo, los de Mario Bros., los de Zelda, Zelda 64, que son niveles muy bien pensados, muy inteligentes, muy bien hechos, como que al anillo, a la medida. Perfecto. Sin embargo, o mejor dicho, además, han existido en la actualidad juegos independientes, como lo comentamos hace rato, que han tratado de buscar esos elementos de diseño y explotarlos al máximo. Porque si nos damos cuenta, un desarrollador independiente no tiene los elementos que nos lo comenté. No tiene la tecnología para comprar un Unreal que vale un millón de dólares. Y no tiene el arte para hacer un juego como Castlevania. Pero sí tiene la capacidad de poder desarrollar un buen diseño de juego. Y eso es lo que ha exaltado los juegos en la actualidad, los juegos independientes. Un caso claro es Super Meat Boy. ¿Alguien lo ha jugado? Ay, perdón. Padrísimo, los hongos a Ovadio. Permiso, ya va. Toma agüita. ¿El láser? Ah, soy yo. Sí, qué onda. Déjame levantar esto. Muy bien. Muy bien. Estamos hablando de un diseño súper moderno, súper inteligente, hiper sencillo, hiper dramático, hiper padre. Para los que lo hayan jugado Super Meat Boy, ya saben a lo que me refiero. Estamos hablando donde se trata de un videojuego con una serie de cantidad grandísima de niveles. Estamos hablando de más de 300 niveles, si no me equivoco. No solamente los normales, por así decirlo, sino está también el lado oscuro, donde ese nivel representa una experiencia todavía más difícil para el jugador. Es el mismo nivel o muy parecido, pero representa una mayor dificultad para el jugador. Entonces, mientras uno está jugando ese nivel, son niveles que duran, lo dijo el desarrollador Macmillan, deben de durar máximo un minuto. Dos, un buen diseño de nivel debe tener el usuario claro cuál es el objetivo del nivel, no dejarlo a la memoria, a la imaginación. Él está, el desarrollador de este juego dice, tú tienes que mostrarle al jugador un nivel o un sistema de juego o una mecánica donde el jugador entienda perfectamente qué es lo que tiene que hacer, no necesariamente de manera directa. Hay juegos que te dicen, aquí, entra aquí esta puerta, entra aquí, entra aquí. Eso no necesariamente tiene que ser así, pero puede ser de manera indirecta, como Bride, cuando jugábamos Bride, que con ciertas cosas que van apareciendo a nivel, uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahorita vamos a hablar de Another World, que es un caso clásico. Pero bueno, regresando a los niveles, un nivel es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, sobre todo en este tipo de casos, ¿por qué? porque representan el nivel neto, claro y sencillo que uno como desarrollador debe utilizar para un buen juego, una buena mecánica de juego. Les recomiendo que lo jueguen. Ah, aquí, esta lámina que tienen aquí es la forma como uno va aprendiendo dentro de un juego. Uno, cuando uno está dentro de un juego, cuando uno está experimentando un juego, uno percibe una línea de aprendizaje, no sé si la conoce, una línea de aprendizaje que dice tiempo, experiencia. A mayor tiempo y menor experiencia es un juego difícil, por así decirlo, un juego RPG, un juego de aventura, de esos hardcore, un juego de acción también hardcore, un Resident Evil, por ejemplo, esa curva es así muy amplia, pues muy larga. Un juego que representa una curva de aprendizaje mucho más rápida es por ejemplo Guitar Hero. Nosotros a la segunda rola ya estábamos acá, ¿no? En medio, ahora ponle en difícil, ahora ponle en esper, ¿no? Rapidísimo. El sistema no tuvo que haberte dicho que tú tenías que apretar los botones, si hay un tutorial, hay un tutorial que te dice cómo apretar los botones, pero tú intuitivamente estás entendiendo cómo se desenvuelve un nivel, hablando de nivel como si fuera la rola, ¿no? Entonces, uno en el nivel uno está experimentando completamente la rola y uno no tiene que estar viendo el control ni estar tocando que era para tener una armonía que marque la pauta del nivel. ¿Me explico? Ok, es un nivel exquisito, un nivel padre, un nivel donde uno tiene que llegar a desarrollar eso, un nivel donde las mecánicas son implícitas, donde no te tiene que decir derecha, izquierda, ahora salta, ahora agáchate. Todo tiene que ser implícito. Eso se ha demostrado que los niveles así tienen mayor éxito y uno de ellos es este. Les recomiendo que lo jueguen. Muy bien. Para concluir, ha estado padre, ¿verdad? Perdón. Bien, hay algo que es objeto de estudio y me ha interesado bastante en los últimos meses para estudiarlo bastante, valga la redundancia, para estudiarlo mucho. Es el caso de los eventos inesperados. ¿Alguien conoce Another World? ¿Lo llegó a jugar? Another World. Y llegó a jugar Flashback posteriormente. ¿Tú sí? Bien, Another World es un juego hecho por Eric Chahi, un francés, en los años 90, al inicio de los años 90, que él era un artista, es un artista. Y dice, ah, mira, yo tengo la idea de un juego donde el usuario tenga que experimentar no solamente un sistema de GUI, esto tuve que haberlo puesto antes, bueno, un sistema de GUI ya establecido como los juegos anteriores, donde había las vidas, donde había, no, yo quiero que el jugador experimente una experiencia cinematográfica, donde el jugador se involucre dentro de un juego de una manera como una película, que el juego sea una película que uno está manipulando, uno está metiendo, si hacemos referencia a Kylois, haciendo una mímica de un jugador dentro del juego, que viene siendo el personaje principal. Ok, entonces, él desarrolló este juego, él solo, él sí hizo todo, empezó a estudiar programación en las noches, dicen que es difícil, más difícil para un tecnológico, para un artista meterse a tecnología que un tecnológico meterse a artista, pero en este caso fue al revés, bueno, tuvo que trabajar mucho y estudiar bastante, entonces, él dice que estudiaba en las noches programación, 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 y bueno, en la tarde hacía su arte. Finalmente, llegó a concluir este videojuego que está padrísimo, sí, se los recomiendo ampliamente, es clásico, se convirtió en un clásico y fue uno de los primeros juegos que desarrolló él, si no el primero completo. Entonces, para meternos en eventos inesperados, lo que sucede en el videojuego es padrísimo, porque uno está inmerso de manera cinematográfica, todos los elementos que está uno viendo visualmente parecen una película, de repente hay tomas distintas, de repente uno está, agarra un arma de la nada, este es el clásico juego o el juego que ustedes deben de ver para llevar a un diseño increíble, si nosotros hace rato hablamos de Super Meat Boy como un videojuego desafiante en la parte de diseño, este juego se lo come, por eso se convirtió en un clásico. Entonces, en ningún momento del juego te aparece un GUI, nunca te van a aparecer vidas, ni armas, ni inventario, todo eso lo desechó, el clásico o el muy llamado diseño sustractivo, que bueno, lo vamos a tomar en otra ocasión, pero bueno, lo que él hizo es eso, un diseño sustractivo de sus videojuegos para llevarlo a simplemente una inmersión cinematográfica. Entonces, mientras uno se va desenvolviendo en el juego, uno va descubriendo por sí solo los elementos que uno va a tener que interactuar en el juego. Entonces, no solamente eso, sino la narrativa a ti dentro del juego te va llevando a que uno experimente personajes o sucesos o acciones que están fuera del nivel, porque uno entra fuera del planeta terrestre, porque uno entra a un nivel o un planeta extraterrestre. Entonces, uno empieza a ver cosas que uno piensa que son buenas o que podría creer uno que son buenas o que son malas. Entonces, uno empieza a interactuar con eso. De repente, uno ve este torito que lo persiguen a uno. Entonces, pues nada, pues tiene que correr al otro lado. Entonces, mientras uno está corriendo, de repente saltas, agarras una liana. Esos elementos inesperados son los que, el tema de esta parte. Hoy te voy a meterme a uno muy clásico, a uno muy famoso del juego. Entonces, uno, de repente, si lo ven aquí, una persona parada, mata al enemigo y te rescata, entre comillas, pero en realidad te toma como esclavo. Entonces, uno dentro de la trama no sabe si uno es una persona buena o lo ven como malo. Entonces, de repente te aparece uno de ellos pero es bueno. Entonces, uno se va involucrando en esa narrativa muda porque en ningún momento hay una interacción vocal con los jugadores dentro del juego. Hay una parte muy padre dentro del juego que es a donde quiero llegar es que existe ciertos puzzles que uno tiene que resolver el rompecabezas. En el momento que uno llega a resolver ese rompecabezas por cierta intuición, completamente, repito, totalmente intuitivo, llega una parte donde uno va caminando. La curva de aprendizaje uno ya la aprendió. Vamos a ver que la curva es esta. Así recta. Llega un momento que ya aprendimos el juego, ya aprendimos la dinámica, ya no hay nada que aprender. Eso pasa con Guitar Hero. Ya en Guitar Hero no vas a aprender nada, ya todo lo sabe. Simplemente dicen, más difícil, más fácil, pero ya la aprendiste en las mecánicas. Por tanto, la curva de aprendizaje es una línea recta. En este juego pasa algo curioso. Cuando aparece un evento inesperado, en el caso de que uno va corriendo, muy parecido a esto, uno va corriendo y de repente viene uno de estos toros y te agarra por el cuello. Tú así, ¿en qué momento me dijo el juego o yo aprendí de que el jugador me iba a agarrar por el cuello y yo tenía que reaccionar a esa acción? En ningún momento. Entonces, cuando uno tiene que pensar la curva de aprendizaje que nosotros teníamos aquí, se rompe y empieza otra curva de aprendizaje. A partir de ahí, donde uno empieza a experimentar otras mecánicas que uno no había experimentado previamente en el juego. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en esa parte? Pues, desesperadamente presionar espacio. En ese momento le pegan las pelotas. ¿Sí? Perdón. Entonces, mientras el tipo está agachado, ah, perdón, antes de eso, cuando uno lo agarró por el cuello, tú tiras el arma. ¿Sí? Entonces, tú piensas un poco y dices, en ningún momento hay inventario, no sé cómo agarró un arma, nada más la agarró una vez, entonces, ¿cómo la puedo agarrar otra vez? Entonces, cuando uno le pega en los testículos, ¿sí? Suelta, el chavo te suelta a ti, entonces uno tiene que correr en dirección hacia el arma, pero en ese momento, en vez de agarrarla como cualquier juego, lo agarraría 2D, que te agacha y la agarra y dispara. En este hace una maroma en el piso, das una vuelta en el piso, te agacha, volteas y disparas así, ¡tas! ¿Sí? Uno se queda así, no manches, qué padre, cómo hice eso, ¿no? Es un evento inesperado dentro del juego que rompió completamente con una temática original del diseño del juego, ¿sí? Ese diseño que nosotros estábamos viendo bien bonito, bien bonito, así que ya, ¡ah! ya dominé el juego, qué padre. De repente se rompe esa curva y empieza otra completamente distinta, ¿sí? Y paralela a que ya habíamos aprendido. Eso es un diseño inteligente de videojuego, ¿sí? Y eso lo vemos, y por eso, bueno, este juego es un clásico, perdón, lo vemos como un elemento importante del diseño de videojuego porque marca esa pauta, marca una pauta distinta a la que viene uno acostumbrado a jugar dentro del universo del juego. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. A manera de conclusión, quise resumir varios puntos que a ustedes les va a interesar si quieren meterse en la parte de esto de desarrollo de videojuegos. Primero es identificar el área de desarrollo. Mucha gente dice, quiero hacer programación, pero también quiero hacer arte, pero también quiero meter diseño, pero también quiero hacer niveles. Espérate. Está padre que seas un todólogo. Está padre. Mucha gente dice, no, es que si eres todólogo, eres una persona mala. Está padre que sepas de todo. Sin embargo, es importante y necesario que tú te dediques a una sola área de especialización. Ok, yo sé manejar arte, sé manejar T-Studio Max, sé manejar Maya, sé manejar postproducción, pero yo soy programador. Y cuando yo estoy trabajando en un videojuego, voy a ser programador del videojuego. ¿Me explico? ¿Sí? Área de especialización. Sí, qué padre. Puedes ayudar al diseñador a hacer los muñequitos en bits, en 8 bits, pero tu especialización es la programación. Conocimiento teórico. Bueno, lo acabamos de ver. Me ha topado gente, no solamente en México, internacional, que dice, yo te voy a hacer un videojuego y no sé qué. Y tú le dices, bueno, qué padre, ¿cómo es la mecánica o cómo es la teoría de diversión que quieres aplicar en tu videojuego? Ah, ¿se aplica? Sí, güey. ¿No? Por Dios. O sea, hay una frase muy famosa, mi papá es médico y siempre la ha dicho, y dice, el que solo de medicina sabe ni medicina sabe. Es necesario que nosotros nos empapemos con toda la teoría, con todos los conocimientos que están alrededor de un juego. Nosotros podemos fácilmente agarrar y ponernos a jugar, pero ponernos detrás del desarrollador, de la parte tecnológica y artística de un videojuego es muy distinto. Y es cuando nosotros empezamos a analizar un videojuego y lo vimos como lo estuvimos viendo toda esta mañana. Entonces, les recomiendo esa parte. Métase en la teoría, no le tengan miedo. La teoría es padrísima, la teoría de juego, las definiciones de estos personajes que han tratado de orientar el juego hacia una teoría única que describa el juego como una entidad ficticia donde uno interactúa. Está padrísimo, es muy atractivo y uno lo llena bastante como desarrollador. Desarrollo práctico. Estaba leyendo el otro día la historia de los dos desarrolladores de BioWare, que son doctores, por cierto. Decían, mira, con mi experiencia, imagínense, fueron doctores, mucha gente dice, no, es que yo estoy viejo, yo tenía que haber tenido 15 años para empezar a hacer juegos. Ellos fueron doctores, trabajaron en una sala de emergencia 9 años y después dijeron, ah, vamos a hacer juegos. Creo que es más interesante. Después de haber estudiado un doctor, que fueron otros 5 o 7 años, o sea, estamos hablando de chavos ya grandes. Grandes, bueno, hablando aquí, 30 y pico, 40 y pico. Sí, este, entonces, ellos dicen, mira, nuestra experiencia nos dice a ustedes desarrolladores que están empezando, es que si quieren hacer un juego, empiecen ya, empiecen a hacer su juego. O olvídense de que qué van a decir, qué voy a empezar a demostrar, no importa, pongan, si estás metido en la parte, en el área de tecnología, métete a hacer código. Si estás en la parte de arte, métete a hacer arte, no importa, ya encontrarás a alguien que te apoye con tecnología y viceversa con tecnología. Igual con el diseño, empiecen a experimentar y hay muchos libros en Amazon, aquí en México, donde te explican cómo es el diseño, no solamente de juego, sino el diseño de videojuego, perdón, sino de juego, las mecánicas de juego. Se los recomiendo bastante. Cómo diseñar un ajedrez, todos esos elementos se los recomiendo que a ustedes los empiecen a desarrollar. Involucrarse. En los años 80, 90 fueron marcados por los long wolves que le decían, el chavo así solito en su computadora empezaba a programar, diseñar, hacer el diseño, todo. Eso ya no existe siempre y cuando no busquemos un juego como aquella época, que también es recomendable. Pero yo siempre recomiendo que ustedes se involucren con otras personas que tengan también el afán, el desarrollo, las ganas de desarrollar como ustedes. Y empezar ya, repitiéndolo de arriba. No hay mejor momento que empezar ahora. En este momento tenemos las tecnologías más avanzadas, tenemos las herramientas más accesibles, tenemos el arte más impactante, tenemos ya teorías que nos pueden definir cómo funciona un juego, cómo son las mecánicas detrás de un videojuego y son las herramientas que nosotros tenemos que utilizar para desarrollar mejores y más potentes videojuegos. ¿Sí? Muchas gracias. Ah, estuvo padre. Ya. Bueno, pues muchas gracias a todos, chicos. Vamos a pasar rápido a una sesión de preguntas y respuestas. Sí, sí. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Dudas, preguntas, comentario? ¿Dudas? Perdón que me atraviese, pero no hay edicante. Me quedaba fónico. ¿Duda, cómo estás? Oye, no, quería ver por qué te saltaste el audio en toda la conferencia. Por el tiempo. Sí, perdón. Yo sé que tú estás muy metido en audio también, ¿no? En tus desarrollos. No, en diseño, pero... En diseño también. De los pilares se me hace. Sí, los pilares. ¿Dónde entraría en audio? ¿En cuál de los tres pilares entraría audio? En arte, muy bien. Arte, audio es arte. Narrativa es arte. Arte es arte. El gráfico, los gráficos son arte. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas, chavos? ¿Duda, comentario? Quedó clarísimo. Hola, gracias. Nada más me gustaría preguntar qué libros podría recomendar para empezar, digamos, en el arte de videojuegos. Arte. ¿Alguien más familiarizado con arte por acá? ¿Tú, no? De arte. Mira, hay un... Pasa el micrófono, por favor. Aquí tienes un artista de videojuegos. ¿No te puedo decir? Hay libros en Amazon. Hay uno que se llama Arte de Videojuegos. No me acuerdo el autor. Que te explica un poco en el análisis del arte. Está muy padre. Hay otros que te... En internet, sobre todo, puedes conseguir arte de 8 bits para el desarrollo de 8 bits. Pones 8 bits, desarrollo 8 bits y aparece. Está padrísimo. ¿Y lo que puedes agregar tú? El Gandhi, bueno, para hacer el comercial, hay un libro que es como básico para la biblioteca de cualquier diseñador gráfico o de arte. Se llama Desarrollo de Videojuegos para Diseñadores. Exacto. Está en la venta, bueno, es naranja. Oh, naranja. Y bueno, tiene los Spice and Bides. Entonces, hay otros, pero bueno, ese es el más accesible. Sí. Exacto. ¿Alguna otra? Ajá, por allá. Diseño. Ah, para diseño. Eso es importante. Hablamos de que tecnología hay bastante, arte hay bastante, libros, recursos, pero diseño no hay tanto. Te recomiendo, para diseño, empieces a ver libros sobre teoría de juego. lo que comentamos al principio. Ahí se, su enfoque es más hacia diseño, más que arte y tecnología, se enfoca más hacia diseño. Explicar todo lo que vimos hace rato, pero a un ojo crítico de acuerdo al diseño de videojuegos. Sí. De hecho, puedes poner este, hay uno de, las definiciones que puse hace rato de Sumerman, la primera, la primera lámina, este, su libro, no me acuerdo el nombre, Rules of Play, excelente libro de diseño, un libro gordote. ¿Sí? Para introducir a un niño a todo esto, al desarrollo. Mira que padre, ¿de cuánta edad? Taría padrísimo. Si le llama la atención, mira, el problema de Latinoamérica es que todavía no estamos tan metidos en esta parte educativa de videojuegos. Sin embargo, te recomiendo que con libros y con tutoriales lo empieces a involucrar. Hay muchos sistemas abiertos donde él puede experimentar, se les llama esqueleto de videojuego, donde tú puedes, bueno, el niño puede experimentar una arquitectura ya desarrollada y él va llenando los huecos en tecnología. En arte, pues empezar a pintar. Arte es, por así decirlo, universal. No necesita ser artista de videojuegos para ser un artista de videojuego, sino arte en general. Y tecnología tampoco, en realidad. Si tú te metes, por ejemplo, si eres ingeniero en sistemas, tecnología te la... Es padre, es fácil, perdón. Sí, entonces, de acuerdo al área. Bueno, primero, felicitarte. Ah, muchas gracias. Estuvo genial tu conferencia. gracias. Respondiendo a lo del arte, pueden buscar mucho, bueno, nosotros tenemos una empresa de desarrollo de videojuegos en Guadalajara, puedes buscar algo que se llama Sprite Sheets, es donde te muestran cuadro por cuadro, hay unas páginas dedicadas solo a eso, que puedes checar. Sobre diseño, un tip que les puedo dar, que es lo que nos hemos encontrado con lo que estamos haciendo en los juegos, es hacer muchos diagramas de flujo, para que chequen cómo funciona cada acto, cada programación, y que se enfoquen muy bien en lo que son específicos. Los diagramas de flujo les van a hacer un paro que no tienen una idea, y también que tengan planeado hasta el más mínimo detalle, porque si no lo controlas, luego tu juego puede quedar medio chafón. Excelente, excelente lo que comentaste. Les recomiendo, si se quieren meter a la producción de videojuegos, hay muchos libros de producción, ¿cuál es tu nombre? ¿Perdón? ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro. ¿Cuál es el nombre de tu empresa? Dale el nombre. 1910. Ok. Lo que dice Alejandro es muy importante, porque necesitamos conocer el proceso de desarrollo. También muchos desarrolladores dicen, yo le pongo programación, le pongo correr, le pongo saltar y le pongo nadar al muñetito. Pero después que ya programaste el de correr, dice, mejor que no nade o mejor que sí nade. Me explico. Este tipo de trabas es lo que comenta Alejandro. Necesitan ustedes conocer muy bien, es otro tema de plática, pero necesitan conocer muy bien cuál es toda la producción de un videojuego, qué es lo que involucra, la fase, preproducción, producción, posproducción, quiénes interactúan en esa parte, cuáles son los recursos que se necesita tener en la producción, la preproducción, etc. ¿Alguna otra duda? Clarito, ¿verdad? Bueno, pues creo que con esto finalizamos la conferencia. Les pido por favor un aplauso nuevamente. Muchas gracias. Les agradezco a todos su asistencia. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a reorganizar un poquito la agenda, ya que el ponente de la siguiente conferencia tuvimos ahí como un poco de delay, pero es una... Audio de... Es la conferencia de SAE, como ustedes saben, SAE es la nueva escuela. Gracias. Gracias.